El lugar de mis pesadillas, basado en la experiencia de Eduardo, adaptado por tenebres para relatos de horror. Mi nombre es Eduardo y soy originario de Perú. Me gustaría contarles una experiencia que viví hace un año. No me gusta recordarlo, pero eso no importa, ya que de un modo u otro logra meterse mis pesadillas. Lo que me llevó a vivir todo esto fueron mis malas decisiones al punto de que lo perdí todo. Les aconsejo que no se obsesionen con las apuestas y con el dinero fácil, más aún cuando tengan una buena posición económica como llegué a tenerla yo. La avaricia es un camino seguro a la ruina y de la ruina solo te puede esperar la angustia y la desesperación. En fin, no estoy aquí para quejarme del pasado, sino para contar mi historia. Después de perder una fuerte suma de dinero en las apuestas, tuve que vender mi casa, mi carro y todos mis muebles para poder liquidar la deuda. No tenía opción de retrasar el pago porque me metí con gente con la que no se debe jugar. Tras casi mendigar la ayuda que nunca recibí de los que pensé que eran mis amigos, llegué a este lugar. El primer día que llegué a esta casa, después de perderlo todo, me pasé la tarde entera en el catre de fierro oxidado que venía con la pieza. Meditaba sobre mis acciones cuando sentí un olor muy desagradable en el ambiente que no le tomé importancia. Creí que era un mal olor producto de la falta de aseo del lugar, donde el polvo, las telarañas y los insectos estaban por doquier. Ya que llegó la noche, salí a buscar algo de comer. Caminé por las calles y no tardé mucho en encontrar lo que buscaba. A un par de calles de mi casa estaban puestos de comida callejera. No quiero faltar al respeto a nadie, pero desde siempre tuve una vida complicada. No nací en cuna de oro, pero mis padres me dieron todo lo que yo quería y necesitaba, tanto a mí como a mis hermanos. Luego de terminar el colegio, fui a una universidad donde terminé una buena carrera. Concurrí a lugares accesibles solo para las personas de buena posición económica y social. Por este motivo, siempre vi con indiferencia menospreso los puestos de comida rápida, puestos como en el cual me encontraba ahora. Me acerqué todavía renuente a admitir mi situación. Con enfado y vergüenza pregunté qué tenía. Doña Susana, como se llamaba la dueña del puesto, me dio el nombre de tres platos diferentes junto con los precios. Todos de un dólar, baratos y de mala calidad, pensé. Pedí uno y me senté en el conjunto de mesas que formaban una en común. Lo hice lo más alejado que pude de los demás. Sin embargo, rápidamente fui abordado con muchas preguntas de los desconocidos. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Yo no les tomé mucha importancia y continué esperando mi comida. Don Rosendo, también conocido como Don Maligno gracias a su cara de pocos amigos. Era un tipo que a primera vista pareció el jefe de alguna pandilla. Era mecánico de profesión y la única persona del barrio al que él llegué a tener un aprecio. Tomó su plato de comida y se acercó a mí sonriendo como si fuéramos amigos de hace años. Entonces me preguntó. No me digas que eres el nuevo inquilino de Doña Cura. ¿De quién? Le respondí confundido mientras él tomaba la cuchara con comida y le llevaba la boca. Luego volvió a decirme. De Doña Cura. Esta mañana te vi entrar a su casa con su hijo. No conocía a la señora pero sí sabía que el nombre era Amanda y el nombre de su hijo era Pedro. Él me había mostrado el lugar y con quien hice el trato para quedarme con el cuarto. Ah sí, soy su nuevo inquilino. Perdón, pero ¿por qué tantas preguntas? Noté que todas las personas estaban atentas a nuestra conversación mientras nos veían de reojo. Ah, no sabes nada. No has escuchado nada de esa casa. Contestó de tal forma que me dio la impresión de que sentía lástima por mí. Antes de que Don Maligno dijera otra palabra la señora Susana se acercó con mi pedido. Con una de sus miradas intimidó a todos que se volvieron hacia sus propios asuntos. Entre ellos comenzaron una plática entre susurros y cada tanto desviaban la mirada hacia nosotros. Poco a poco fueron terminando de comer y empezaron a dejar el lugar despidiéndose de la señora. Don Maligno y yo nos quedamos hablando un rato más. Durante ese tiempo me aconsejó que tuviera cuidado y que si tenía una biblia, un rosario, algo religioso, lo dejara cerca de la cama. También me dijo que se me era posible dejar a la luz del patio prendida y si escuchaba ruidos mejor no me molestaran salir. Todas esas hartas palabras no tenían sentido para mí, así que me animé a preguntarle ya con algo de temor. Esta zona no segura. No, no sé eso joven, respondió. Más bien en esa casa se escuchan ruidos raros, por eso ningún inquilino aguanta. Ya vas a ver lo que te digo. La verdad seguía sin entender y pensé que a lo mejor el señor era de esos que les gustaba asustar a la gente. A lo mejor era loquito del barrio. Pero qué tipo de cosas se oyen o qué. Le dije algo irritado por tanta palabrería sin sentido. El señor ya iba a responderme cuando otra de las miradas fulminantes de la señora hizo que maligno se quedara callado. Sin agregar otra cosa, terminó de comer y se fue de ahí despidiéndose. Me dio la dirección de su taller, que también era la de su casa. Me dijo que si necesitaba algo, cualquier cosa, no dudara en pedírselo. Cuando yo mismo terminé de comer, llevé de regreso a la casucha donde iba a vivir. La señora del puerto me despidió de mí dándome un par de consejos. Debería cerrar bien las puertas de la calle y deje las luces prendidas del patio. No se asuste, joven. No hay nada que temer. La actitud de estas personas y de todos los chismosos podía dejarlo pasar. Al ser un recién llegado pensé que era algo normal que la gente tuviera curiosidad por conocerme. De saber qué clase de gente era recién llegado. Si había que cuidarse de él o si era alguien de quien se podía sacar provecho. O al menos eso era lo que yo pensaba. Cuando llegué a la casa, abrí y entré y el lugar estaba oscuro. El silencio era tétrico y al mismo tiempo relajante. Necesitaba eso, justamente. Silencio para olvidarme un poco de tantos problemas. Después de asegurar bien la puerta de la calle y apagar la luz del patio, hice una breve limpieza del cuarto donde iba a vivir. Al terminar tomé el colchón, las mantas y las sábanas que pude rescatar de mi casa. Esa noche debido a mi fatiga mental dormí como un tronco, pero tuve un sueño extraño. Estaba parado en la esquina del cuarto y conmigo habían dos personas más, sentadas en lo que parecía ser un sofá en el lugar donde debería estar el catre. Había una mujer de no más de 22 años junto a un muchacho que la abrazaba y parecía tener la misma edad. Ambos veían un televisor antiguo de esos cuadrados que parecían cajones. El chico se reía sin parar, pero la joven lloraba amargamente. Entre lágrimas le reclamaba por qué la había abandonado. Ella tenía algo en la mano y era de color plomo moteado con pelos. Del muchacho goteaba sangre que le manchaba su pecho. Él reía y ella lloraba. El miedo que sentí es simplemente indescriptible. Quería salir corriendo de ese lugar, pero las piernas no me respondieron. De pronto el joven se levantó de donde estaba haciendo a un lado la muchacha y sin dejar de reír abandonó el lugar. La mujer rompió un llanto como una loca. Tiró todos los objetos que encontró su paso. Cuando desperté era de madrugada y tenía el cuerpo sudado y las mantas con las que me cubría estaban en el suelo cerca de la puerta, a una buena distancia del catre. Parecía que alguien las hubiera tomado y las hubiera lanzado hasta ese lugar. Cuando me levanté para volver a agarrarlas me asustó un ruido que venía del cuarto de al lado. Mi primera impresión fue que se habían metido a robar. De mi bolso saqué una manopla que tenía para casos como este. No era la primera vez que intentaban robarme y había aprendido la lección. Los ruidos aumentaban y el llanto de una joven se escuchó muy despacio. Con cuidado abrí la puerta y con la ayuda de la linterna de mi celular fui avanzando por la habitación. Cuando estuve justamente delante de la puerta los ruidos se calmaron. Estaba asustado y pensé que si esas personas me superaban en número me podría pasar lo peor. Con miedo y con la voz tenebrosa pregunté ¿Quiénes son y qué quieren? Repetí la pregunta un par de veces más pero no obtuve respuesta. Estirando la mano enfoqué bien el cuarto con la luz. Solo vi cosas tiradas como cajones y varios muebles empolvados. Me armé de valor e ingresé despacio y alerta por si alguien intentaba sorprenderme. Cuando estuve dentro de ese cuarto que servía de depósito vi con sorpresa que no había nadie. El cuarto no era muy grande así que no había modo de que se podían esconder detrás de los muebles. En ese momento recordé las palabras de Don Maligno. Él me había advertido que pasaban cosas raras en la casa. Un frío me recorrió la espalda y sin saber cómo me eché a correr de regreso al catre. El miedo que sentía solamente se fue cuando me cubrí con las mantas. Esa noche no pude dormir porque estuve pensando una y otra vez en las palabras de Don Maligno y también lo que me había dicho la señora de la comida.